lo primero que ustedes tienen que hacer para poder solucionar el problema cuando no pueden ver contenido sensible en telegram es muy simple tienes que dirigirse a telegram web en este caso ya estoy en telegram como se ven aquí en el ordenador ya que desde la aplicación no se puede hacer lo pueden hacer desde el navegador de su celular y también ahí les puede funcionar vale lo que deben hacer va a ser presionar aquí en el menú aquí no quiero mostrar que va a aparecer mi número que tiene que ver en ajustes vale y aquí les van a aparecer estas opciones tienen que ver en privacidad y seguridad y aquí cuando ya tienen esto vamos a ver si enfoca ahí tienen que bajar hasta donde dice sensible content contenido sensible ustedes tienen que está así les va a aparecer ustedes tienen que presionar y se les va a mostrar el contenido sensible así de simple solamente tienen que tener esto desactivo ya podrían ver el contenido sensible de sus grupos de lo que ustedes desean ver sean vídeos fotos que siempre suele aparecer cuando aparece como un filtro de contenido sensible ustedes pueden desactivarlo desde solamente con esa pestaña pero recordar de telegram web o desde el navegador en telegram puntocom no desde la aplicación ya que estas opciones no aparecen cuando están ahí sigue así de simple si tenemos dudas déjanos un comentario en este vídeo y no dudemos en ayudarte si tienes alguna duda o un problema y no�... todavía debe ser desactivarlo te claro que la hipótesis